Buenas tardes de la gente de México, a los de Chubíos, a los de Chubíos, a los de Chubíos, a los de Chubíos. Buenas tardes de la gente de México, a los de Chubíos. Buenas tardes de la gente de México, a los de Chubíos, a los de Chubíos. Buenas tardes de la gente de México, a los de Chubíos. Buenas tardes de la gente de México, a los de Chubíos. Buenas tardes de la gente de México, a los de Chubíos. Buenas tardes de la gente de México, a los de Chubíos. Buenas tardes de la gente de México, a los de Chubíos. Buenas tardes de la gente de México, a los de Chubíos. Buenas tardes de la gente de México, a los de Chubíos. Buenas tardes de la gente de México. Buenas tardes de la gente de México, a los de Chubíos. Buenas tardes de la gente de México. Gracias.